La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo bloqueó las cuentas bancarias de la Universidad Centroamericana UCA, confirmaron fuentes vinculadas a la entidad educativa consultadas por Confidencial, mientras que otra fuente del Ministerio de Gobernación aseguró al medio de comunicación divergentes que la medida también alcanzó a algunos de sus más altos directivos. Hasta ahora se desconoce si existe alguna investigación policial contra la universidad para justificar el congelamiento de sus cuentas. Por su parte, la UCA envió un correo a estudiantes y sus dependencias este viernes, informando que por inconvenientes en sus canales y medios de pago ajenos a su voluntad, no estarán recibiendo pagos correspondientes a aranceles o servicios de ninguna de las instancias de la universidad. Mientras tanto, se comprometieron a notificarles cuando el problema haya sido resuelto, sin especificar detalles. Divergentes explicó que en la universidad se reportaron movimientos internos, organizativos y financieros para reducir el impacto de una medida como este congelamiento de las cuentas, según una fuente relacionada con la UCA. La Universidad Jesuita, fundada en 1960, es una de las 13 universidades que están a la espera que finalice su proceso de evaluación para ser acreditada por el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación, que junto con el Consejo Nacional de Universidades CNU, conforman el brazo represor contra las entidades de educación superior privadas. Lea todos los detalles en Confidencial.digital. El régimen de Daniel Ortega, a través del Banco Central de Nicaragua, ordenó establecer la tasa de deslizamiento del tipo de cambio del Córdoba nicaragüense al dólar estadounidense al 0%. Con esta medida, la tasa de deslizamiento pasará del 1% actual a un 0% a partir del 1 de enero de 2024, por lo que un dólar equivaldrá a una tasa fija de 36.62 Córdobas. El banco emisor explicó en una declaración que esta decisión se adopta con antelación de cuatro meses para dar mayor previsibilidad cambiaria, así como para facilitar la formulación presupuestaria del Estado, la programación monetaria del Banco Central de Nicaragua y la planificación de los negocios. En los últimos cuatro años, es la cuarta vez que el Banco Central reduce la tasa de deslizamiento del tipo de cambio del Córdoba al dólar. El Banco Central sostuvo que la medida se adopta en un marco de políticas macroeconómicas e indicadores macrofinancieros adecuados. Economistas advierten que esta medida beneficia a empresas importadoras en el país, pero perjudica a los exportadores. Al tener una moneda fija, un tipo de cambio fijo, esto beneficia a los importadores y perjudica a los exportadores. Precisamente el objetivo de tener una política de deslizamiento era precisamente para ayudar al sector exportador, que ahora ha ido perdiendo ese beneficio cambiario a lo largo de los últimos 20 años de disminución de la tasa del deslizamiento del 12 al 0%. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.